O cualquier rango, una de las estrellitas, estrelladas, cualquiera, son 500 soles. Y tu consumo promedio, obviamente siendo profesional, son 24, 32 puntos. ¿Ok? Imagínate que tú vendes todos esos productos y obviamente ganas una rentabilidad, si no te he puesto la rentabilidad de las ventas, te he puesto solo la rentabilidad de las residuales, pero ya también generas una rentabilidad de las ventas ahí. O sea, inviertes cada mes 24, 32 puntos y ganas 200, 300 soles por esas ventas. ¿Qué es eso? 500 soles de inversión al mes por la compra de tu producto. ¿Está bueno? Listo. Pero mira esto. Al año, 500 por 12, ¿cuánto es 500 por 12? Al año, ¿cuánto estarías invirtiendo en tus productos? ¿Cuánto es tu inversión? ¿Para qué funciona el producto del negocio? 6 mil. Por eso, 500 por 12, ¿cuánto es al año estás invirtiendo en tus productos? ¿Cuánto es? 6 mil. 6 mil, ahí está, sencillo. Pero mira lo otro. Imagínate que solo eres perla. Chiquitito. Yo veo perlas que creen que le evitan ya cuando cabrón por casa. No, chiquito, perla chiquito. Ya va, trae chiquito. Ya estaban chiquitos todos. Perla 300 soles a la semana. ¿Por cuánto al mes? ¿Cuánto es eso? 1.200. O sea, tu ingreso mensual de perla al mes sería 1.200 soles. Puede ser que una semana pegue zafiro, otra perla, perla zafiro, perla dos estrellas. No sé, la cosa es que 1.200 es en promedio. Y segundo, que si tú entras como empresario a este negocio, ¿ok? Como empresario. A mí me encantan los empresarios porque a veces necesitan leer menos. Leer menos. Y necesitan accionar más porque el empresario sabe que se tiene que facturar. ¿Qué hace un empresario todos los meses? Factura. Factura. Un empresario que no factura, ¿estará tranquilo? No, porque si quieres un restaurante y sabes, yo no entra nadie, ¿qué hago? Me paro en la puerta, traigo volantes, le hago pasada, le hago degustación, pongo a una chica guapa y se espera una mejor que esté ahí, que pueda pasar a la gente. No sé, voy a visitar centros de tal lugar para que me den promoción y te vuelan loco por facturar, ¿cierto o no? ¿Y por qué ni siquiera te vuelan loco por facturar acá? ¿Por qué? Es que tu inversión son 500 soles y eso no te duele. ¿Está bueno? Y mira esto. Segundo, semestre, desafío. 600 soles, bueno, la verdad, 700, pero vamos a poner 600 soles en promedio, por 4, son 2,400 soles. ¿Está bueno? Entonces, 2,400 por 6 meses, 1,200 por 6 meses, te sale más o menos un ingreso normal de 21,600 soles en un año de perla zafiro. ¿Está bueno? Haciendo un negocio empresarialmente. Pero mira tu gasto, ¿tu gasto cuánto fue? 6,000. Y acá viene la clave. La ganancia sería tu ingreso, 21,600 menos los 6,000. ¿Está bueno? Entonces, ¡oh, maravilla! ¡Oh, maravilla! Mira esto. Rentabilidad sobre la inversión. Rentabilidad sobre la inversión. ¿Cuánto es la rentabilidad? 15,600. ¿Y cuánto fue la pequeñísima inversión? O sea, tienes una rentabilidad en primer año de 3,120 por ciento. Dime, ¿qué pinche de negocio te da 3,120 por ciento de rentabilidad en tu primer año? El restaurantito, si entra en punto de equilibrio, te debe dar 10,30 por ciento. No te puede dar más un negocio tradicional que normalmente tiene esos estándares. La droga nomás, es un poquito más. Pero en una negocio tradicional, en fin, es 30,30 por ciento. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Jorge, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar el panorama, la hoja de ruta, la visión. Tienes que ver los números hacia el futuro. Porque si tú no ves los números hacia el futuro, tú no estás viendo el gran negocio en el que estás. Porque si no, tú tendrías que fabricar. Tú tendrías que pagar a los empleados. Tú tendrías que poner la oficina. Tú tendrías que pagar la luz. Tú tendrías que hacer todo eso. Y yo te hago una pregunta. ¿Tu cuenta de banco puede soportar todos esos gastos ricos? ¿Tu cuenta de banco podría soportar pagar cuatro o cinco empleados? ¿Puede pagar un alquiler? ¿Podría soportar pagar los servicios básicos? ¿Tu cuenta de banco hoy día cuántos ahorros te puede soportar vivir tú mismo dos años sin generar rentabilidad en el negocio que pongas? ¿Puede soportar eso con tu cuenta de banco? Respóndete a ti mismo hoy día. ¿Sí o no? Entonces tú tienes que ver con opción. Entonces yo estaba sacando los números ahora de diamante negro. ¿Qué quieres hacer diamante negro acá? Solo un 1% de esta sala va a hacer diamante negro. Joder, que malo eres. Todos queremos ser. Todos quieren, ¿no? Todos, ¿no? Hacen disciplinadamente todos los días. Pero, ¿está bueno 10.000 si no les está bueno? La gente que se está aburriendo con los 50.000, no, piense en 5.000. 5.000 y ya está bien. ¿Sí o no? Esto es cuando te empiezas a ganar, te empiezas a gustar más. Y admira, ¿qué tienes que hacer? Más. Vas por los 10.000. Y con el 10.000, ¿qué tienes que hacer? ¿Quieres más? Pero primero 5.000. ¿Quieres de otro lado? Primero 5.000. Después 10.000. Y después 20.000 para que ganes más que los gerentes de este país. Y después de los 20.000, ¡ah! Se da la gana bastante. ¿Está bueno? Ven por parte. La torta no se puede comer enterita. Ven por parte. ¿Está bueno? Listo. Ahora miren esto. ¡Ah! Esto me rompió el cerebro. Mira. Tú, como diamante negro, consumen 1.000 soles en promedio al mes en productos. ¿Ok? Anualmente consumirías 10.000 por 12.000. Serían 12.000 soles al mes al año, perdón. Inversión en tus productos. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Y pero como diamante negro, más o menos, el símbolo, ¿ya? 72.000 soles al mes. ¿Ya? 72.000 soles. Más o menos 18.000 por semana. A ver, quiero que te imagines ahorita. Mírales al otro a los ojos. Y mírales y imagínate que te estás ganando 18.000 por semana. Todo lo que hoy día ganas al año, lo ganas en una semana. ¿Te excita o no te excita? A ver, es muy divertido. Mira, te tiene que excitar, si no, no funciona. Me tiene que abrir a los ojos. Dice, ¿qué pasa por semana? Si yo gato mil a la semana, ¿qué voy a hacer con 17.000? Un socio miembro de un cojón, me lo chupo todo. O sea, me iría a la parte de todo. Pero mira esto, mira. Sería diamante negro, 72.000 al mes. Bueno, según se me entre que el factor es igual, nada más ahí, que se quede en el rango. Y todo el año estaría pagando 864.000 soles. Todo el año. Esa es pequeña conclusión. Y tu ganancia sería 852.000 contra 12.000. 852.000 sobre 500 soles. 170.400% del factor de vida. ¿Está bueno o no? ¿Está bueno o no? Y ahora yo te quiero decir algo. Nuestro mentor nos dio una visión. Que una vez que yo vi la visión, a mí me éxito o decepción. ¿Por qué? Porque me dijo algo. Primero quiero que seas un emprendedor. Perdón. Primero quiero que seas un soñador. Y estoy seguro que muchos de ustedes, antes de ver los números, están siendo soñadores todavía. ¿Ok? Soñador es una persona que tiene algo en la mente, que quiere lograr. Y a veces la tiene disperse. A veces tiene que quiere exactamente. Pero tiene ganas de hacer las cosas y salir adelante. Entonces cuando ese soñador ya empieza a tener planes, tiene un vehículo para lograrlo. ¿Ya? Se convierte en un emprendedor. El emprendedor tiene que tener un vehículo para lograrlo. ¿Ya? Un vehículo para lograrlo. Tiene que tener, empezar a tener la mentalidad. Se convierte en un emprendedor. Pero esa mentalidad no es fácil de adquirir porque has adquirido una mentalidad de empleado 10, 20 años. Y quieres tú que sea una, dos o tres años. Quieres que tú seas la mentalidad empresarial. No va a pasar. Eso toma tiempo. Entonces nuestro mentor lo dijo. De emprendedor vas a pasar a empresario. Y ahí es donde te va a costar. ¿Por qué? Porque vas a invertir hasta que te duele. Vas a tener que aprender habilidades que no tienes hoy día. Vas a tener que aprender a vender. Vas a tener que tener la mentalidad y optimación profesional para ser empresario. Y después de ser empresario. Y antes de ser diamante. Diamante blanco. Diamante negro. Diamante lo que sea. Tú te vas a convertir en inversionista. Y ya nuestro mentor nos dijo que va a hacer que los diamantes hagan inversiones inmobiliarias. Y que ya nos corremos de billete a más negocios diversificados. ¿Qué te gustaría? ¿Hacer eso? ¿Todo ese camino o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde estás ahorita? Si todavía te cuesta hacer inversión, todavía solo eres emprendedor. De repente si solo eres un soñador y quieres lograr y vivir las cosas, todavía eres un soñador. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivir este proceso lo más rápido posible. Y quien te dice, ¿cómo lo hago más rápido? Comprime el tiempo nada más. Comprime el tiempo. ¿Ok? ¿Está bueno hasta ahí? Sí. ¿Está bueno hasta ahí? Sí. Podemos hacer el análisis con inversiones inmobiliarias también, pero bueno, eso es cada otra capacitación. Dale a la mesa. ¿Ok? Vas a tener que hacer todo lo que involucra a un negocio tradicional lo vamos a eliminar. Eliminamos a mucha inversión, eliminamos a los empleados, eliminamos a planillas, y liberamos montas por pagas, y mandamos gastos locales, y mandamos a eliminarnos todo eso. Lo único que queremos nosotros es centrarnos en la comercialización del producto. ¿En qué tenemos que centrarnos? En la comercialización del producto. Más producto sale de la oficina, más billete ganas tú. Más producto sale de la oficina, más billete ganas tú. Más plata de comida vendes, más ganas tú. Más carros se venden en una concesionaria, más billete ganas. Más volumen, más ingresos. Dile que se te va. Más volumen, más ingresos. Y tu tiempo de recuperación en la inversión, dos años, tu costo fijo muy pequeñito, y tu rentabilidad ya te la mostré infinita. ¿Va a ganar la pena invertir dos o cuatro años en este negocio? Díganme que sí o no. ¡Sí! ¿Va a ganar la pena invertir dos o cuatro años en este negocio y no? ¡Sí! ¿Listo? ¿Te gusta o no te gusta? ¡Sí! Así que amigos, vamos a ver ya. ¡Ande en el otro! Muchísimas gracias a todos los siguientes. Gracias. 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 Gracias.